Advertencia antes de ver esta película, a todos aquellos que tengan aversión por la sangre, vulgaridades excesivas, películas comerciales y todo lo políticamente incorrecto, soez, sarcástico y brutal de las películas de Hollywood, absténganse a verla. Esto es Superhéroes para Adultos. Ah, y por cierto, si a ti te gusta verla doblada, no te preocupes, no vas a sentir la diferencia. Cyber Souls y amigos, ¿cómo están? Yo soy Ness y hoy venimos con la película de Deadpool 2. Así es, este superhéroe se viene de nuevo a la pantalla y bueno, pues lo tenemos más irreverente que nunca. El cast es muy interesante, tenemos a Ryan Reynolds en el papel de Deadpool, a Josh Brolin que también la hizo de Thanos. Yo creo que a este cuate le dijeron, oye, ¿qué tal si nos haces al 2x1 y te pagamos la micha? Y Josh Brolin dijo, ¿por qué no? Tenemos también a la nueva chica Sassy Betts como dominó esta niña, la verdad es que me gustó su superpoder, te vas a divertir muchísimo. Y dentro de mis actrices más sexys, oh sí, chiquita, mamá, baby, vente pa' acá, está la novia de Deadpool, Morena Bacarín. Oh my God, o como se pronuncia esta mujer, está guapísima. Deadpool regresa más irreverente, más grosero y con más acción a patear traseros y también a salvar el de un niño gordo, mutante, el cual es perseguido por un mercenario, mitad hombre, mitad máquina, que viene del futuro y que va a arreglar cosas en el pasado. Esto me suena a Terminator, ¿no? La cuestión es que Deadpool en esta ocasión no estará solo, ya que formará un grupo atípico de mediocres mutantes llamados Fuerza X para lograr su cometido. Y eso es todo. Si te gustó la primera, pues esto es mucho más de lo mismo, pero recargado. De hecho, si recuerdan, la primera película tuvo un presupuesto muy, pero muy pequeño de 58 millones de dólares y recaudó 10 veces más o un poquito más, 763 millones me parece de dólares. Imagínense nada más lo buena que fue para todos los inversores y Ryan Reynolds y también el director tenían mucha capacidad de hacer lo que ellos quisieron. En esta película se repite, hay un presupuesto corto. Obviamente es un poco, un poquito nada más, más grande que la anterior. Vemos mejores efectos especiales, vemos una campaña brutal de marketing que estuvo bombardeándonos y nos sigue bombardeándonos hasta este momento de Deadpool haciendo bromas, peleándose con Beckham y otros héroes y cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la trama. O sea, no nos vendieron trailers, nos vendieron gags de Deadpool en cada momento. Y eso es muy interesante porque hasta el día de hoy no han terminado. No sé si ya vieron el video del unicornio allá en Japón, que la verdad fue una tontería. El soundtrack es estúpidamente divertido y muy ochentero. Hay muchos gags también que tienen que ver con la cultura pop. Muchas películas que no solamente tienen que ver con los superhéroes. Pues esto ya se está volviendo una tendencia. Lo vimos en Ready Player One, por ejemplo. Todos estos guiños a la cultura pop, este homenaje. Pues aquí también lo hace, pero de manera burlona. Algunas películas de los noventas. La música es lo que menos te esperas que suceda justamente en una escena de acción. Pero bueno, pues solamente a Deadpool se le pudo ocurrir. Y obviamente vemos mucho más producción, mucho más acción, efectos un poquito más pulidos. Todavía creo que le falta, pero eso se debe obviamente al bajo presupuesto que tiene. El guión es un desastre organizado, la verdad. Es que hay muchos huecos ahí en la trama. Cosas inverosímiles que dices, ¿cómo puede estar sucediendo esto? A ver, explíquenme bien qué pasó aquí. Pero la verdad es que te puedes saltar ciertas cosas sin decir, Ah, bueno, está bien, ¿no? Porque la acción y sobre todo el humor negro, el humor sarcástico que te manejan, hace que te estés perdiendo siempre en las bromas. Y que la parte seria, o donde tienes que entender la trama, pues cuando estás metiéndote justamente en ella, surge una broma o surge algo que te saca completamente, ¿no? Deadpool no se compara con el MCU, ni con DC, ni con las 18, 19 películas que están saliendo. Definitivamente está jugando en otra liga. Yo lo compararía con la guerra de consolas de videojuegos, donde PlayStation y Xbox One se están dando en la torre completamente y Nintendo está en su línea vendiendo su Nintendo Switch, otra cosa, sus personajes, nostalgia, etc. Está jugando solito y tiene el camino abierto para llegar a la meta. Bueno, yo creo que aquí no se mezcla absolutamente nada, salvo las bromas de todo el universo Marvel y de ese incluso también que hay en la película de Deadpool. Pump the hate breaks, Thanos. Pero está creando su propia forma de vender a los superhéroes y esta clasificación también de mayores de 17 años aquí en México que está pegando muchísimo y que yo creo que va más de la mano del morbo, ¿no? De haber un superhéroe que dice groserías y todo ese tipo de cosas. Afortunadamente no solamente se basa en eso, en las groserías. A mí me chocan las películas estadounidenses que de repente pues solamente te ponen groserías sexuales y mucha brutalidad. Y Deadpool lo tiene. O sea, sí lo es, lo es, lo tengo que aceptar. Pero es como escuchar a Guillermo del Toro decir groserías. ¿Cómo no? ¿Cómo chingados no? No las dice en serio. Se está burlando de las cosas. No está siendo sexista o sexual o machista o racista sino que se está burlando de todas esas cosas. Está cruzando la cuarta pared. Te está hablando a ti como espectador. Y se siente muy pero muy diferente todo el rollo. La verdad es que me parece una película que la van a disfrutar mucho si tienes una mente muy, muy abierta. Por el contrario, para todas aquellas que no les gusten las groserías en exceso, no tengas un amplio criterio para ver cualquier cosa porque también estamos hablando que la acción es un tanto brutal, un poco kill bill, un poco kickass. películas que son muy gráficas en cómo destazan, matan a los enemigos y todo este rollo. Yo te recomendaría que te abstuvieras a verla como lo dije en el principio. Punto malo también que no es para niños. No, seguramente muchos la querrán ver. No le des ese mal ejemplo a tu niño de irlo, llevarlo y decir pues yo soy el adulto y quiero que pase. No hay que hacernos tarugos. Esta película es para adultos. Creo que los niños todavía no están preparados. Ya si ellos la ven con sus amigos, la bajan, lo que sea, ya es su bronca si ellos se quieren pervertir. Pero tú no lo hagas. Cyber Souls. A esta película le voy a poner un 8.5. Creo que cada que la hacen, cada que la planea Ryan Reynolds y los demás, se piensa como si fuera la última vez. Como si ya no hubieran, ya no fueran a hacer otra película. Y la verdad es que Ryan Reynolds está muy, pero muy comprometido con el papel. Está demostrando completamente que no es Green Lantern. Y definitivamente creo que la vería otra vez. No lo voy a negar. Renuentísimo estaba a verla uno. Como les digo, me parecía que iban a ser puras groserías y ya. Pero esta película mezcla muchas emociones juntas. Y además ves también a otros X-Men y unos nuevos que ya irán ustedes viendo. Son sorpresas interesantes. Además de eso, tiene la mejor escena post-créditos que yo he visto en mucho tiempo. Seguramente he visto alguna mejor. Pero en este momento y en los últimos 2 o 3 años, creo que esta película definitivamente tiene la mejor escena post-créditos. Es muy rápida porque la vas a ver al minuto creo que termina la película. No vas a tener que esperarte hasta el final. Pero me pareció increíble. Ni Thanos, ni Obama, ni Avengers Infinity War tienen un cierre tan soberbio como lo tiene Deadpool. Felicidades a Deadpool que se supera a sí mismo. De hecho, a muchos les parecerá que esta película, si jugamos en su liga nada más, estará teniendo por ahí de un 9.5. Pero bueno, yo estoy incluyendo algunos otros factores como el guión, etc. para darle esta calificación. Si te gustó el video, dale manita arriba, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, activa la campanita para que seamos muchísimos más y haga más videos. Abajo pueden ponerme su película más irreverente de humor sarcástico y negro que hayan visto parecida a Deadpool. Si tienen alguna que recomendarme, pues yo creo que va a ser genial porque también la voy a ver y la puedo reseñar. Así es que pónganmelo ahí en los comentarios. No olviden también estar en mis redes sociales, suscribirse a mis redes sociales porque tenemos cosas bien interesantes. Cada que salgo de una película, hago un review por Facebook Live, ahí en Conejones. Regalo boletos y otros rollos. Suscríbanse y nos vemos en el próximo review.